Nos llamaron porque es fin de rodaje de brujas, felicitaciones. Sí, gracias, gracias, pero no era con prensa. Pero no era con prensa. Ah, no era con prensa. No. Nos invitaron, después nos desinvitaron, sí. ¿Pasó algo que no pueda trascender? No, nada, nada. Solamente que hay cosas que son más privadas que otras, ¿viste? Que a veces que no tenemos ganas la gente de exponernos así. Por eso ayer tampoco a Cordillón no fue... No, ayer estaba trabajando. ¿Sabés qué? Apareció un rumor que tiene que ver con la supuesta mala relación que tendrías con Ricardo Darín. Un hecho que ocurrió grabando en Bariloche, que habría derivado en una denuncia de tu parte para él. Para nada, para nada. ¿Y por qué pensás que vienen estos rumores? ¿Por qué pensás que salen estos rumores vos contra Darín? Justamente por estas mismas cosas. ¿Cuáles son estas mismas cosas? Estas mismas cosas que yo no quiero participar. ¿No tenés ganas de hablar? No, no tengo ganas de hablar. No, la pasaste muy bien. Sí, la pasé re bien. La pasé re bien, chicos. Y la sí quiero seguir pasando bien. Viene de adentro de la producción. ¿Ah, sí? ¿Sabés quién? Viene de adentro de la producción. ¿Vos sabés quién? No, no, no. Pero ¿quién fue? Decime vos. Es un tema complicado lo de la denuncia de género que le habrías hecho. No, mi amor, yo no le estoy haciendo ninguna denuncia a nadie. ¿Es un buen compañero Ricardo Darín? Chau, hasta luego. ¿Es un buen compañero Ricardo Darín? Chau, hasta luego. ¿Volverías a trabajar con él? ¿Podemos pasar? Sí, que puedo. Obvio, ¿por qué nos dijeron? No, no vos, no la gente del bar, sino la gente del evento. Adelante, por favor. ¿Podemos? Sí, hasta los banners, sí. Es el lugar preparado para las notas, que no podemos hacer notas. Porque Erika Rivas entró corriendo, se escondió, escapó a la prensa, como lo hizo en la band premier de la película que compartió por Ricardo Darín. Vamos a ver si conseguimos hablar nuevamente con ellos. En un primer momento, vos citaste a la prensa. ¿Y qué pasó después? Porque nos desinvitaron. Desinvitaron. Decidieron a último. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.